Es mediodía del viernes 2 de abril y esto es lo más relevante sobre COVID-19. Anthony Fauci, el principal médico de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, estima que el país podría no necesitar la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca, incluso si obtiene la aprobación regulatoria. Según la agencia Reuters, Fauci, que es el principal asesor médico de la Casa Blanca sobre la pandemia, dijo que Estados Unidos tiene suficientes contratos con otros fabricantes de vacunas para inmunizar a toda su población y posiblemente suficientes para inyecciones de refuerzo en el otoño. En Estados Unidos, la vacuna de AstraZeneca ha sido cuestionada desde finales del año pasado por retrasos en su ensayo clínico, pese a que el fármaco ha sido autorizado por decenas de países. La noche de ayer, un avión arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con un lote de 1.208.700 dosis de la vacuna de AstraZeneca proveniente de Chicago. Esta es la segunda entrega de vacunas que forma parte del acuerdo entre los presidentes de México y el de Estados Unidos, mediante el cual han llegado al país un total de 2.7 millones de dosis. México ha recibido más de 13.7 millones de vacunas envasadas por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y CanSino Biologics. Ante un aumento de contagios y muertes por coronavirus, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró un estado de excepción desde este viernes en 8 de las 24 provincias del país durante 30 días, con un toque de queda temporal y nocturno. La medida busca evitar reuniones y aglomeraciones que provoquen un contagio acelerado y prohíbe la realización de todos los eventos de afluencia y congregación masivas en las 8 provincias. En las últimas semanas, varias ciudades, entre ellas Quito, han reportado mayor velocidad en los contagios que están saturando los hospitales públicos y privados y un aumento importante en el número de fallecimientos diarios por COVID-19. El director del Centro Gamaleya, donde se creó la vacuna Sputnik V, informó que Rusia desarrolló una tecnología que permite actualizar sus vacunas contra COVID-19 en dos días para hacerlas más eficaces ante las mutaciones del coronavirus. Citado por la agencia Rio Novosti, el encargado dijo que no está claro todavía cómo se va a regular el empleo de la nueva tecnología y si las vacunas actualizadas deberán pasar por todas las fases de ensayos clínicos establecidas hasta ahora. El director del centro considera que para el otoño la humanidad aún no podrá vencer al coronavirus, pero dentro de Rusia la situación será más controlable gracias al avance de la vacunación. Sigue esta y más información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma. Gracias.